Jóvenes amigos, les mando el saludo y el abrazo virtual Fíjense amigos que les voy a poner un video sobre un amigo Te voy a dejar tanto en la descripción del video como en los comentarios El link de su canal para que vayan y se suscriban a mi amigo Nano Mesa Nano Mesa les advierto, es un amigo que, bueno, acá mis amigos, tanto youtubers como tuiteros Les llaman derechosos, pero él es distinto, yo le he comentado amigos La derecha estadounidense no es lo mismo que la derecha latinoamericana La derecha latinoamericana es tercermundista, es entreguista La de Estados Unidos, miren, no soy un especialista Yo nada más les puedo decir que la derecha, por eso yo votaba por Donald Trump La derecha de Donald Trump era lo que estaba rescatando Estados Unidos, el nacionalismo Y ya ven que ustedes en la derecha latinoamericana no hay nacionalismo, todo es entregar, ¿no? Enriquecer, estafar, yo le he dicho, la derecha no, yo, ahora sí que derecha e izquierda Posiblemente no, no, pueden funcionar ambas mientras los funcionarios que la llevan a cabo Pues no sean rateros, ¿no? Pero en mi izquierda, mi opinión sobre que me he enterado poco a poco y que he estado escuchando Pues viene siendo misma gente de la derecha y extrema derecha que meten infiltrados Y eso es lo que opino de este video que les voy a poner, les advierto, es un video fuerte Pero que mi amigo Nano Mesa, un excelente video, me gustó mucho, está fuerte, les aviso El tema sí está duro, pero como les digo, les voy a poner los fragmentos más importantes Es un video, si lo quieren ver completo, vayan al canal de mi amigo Nano Mesa Pero sí, es importante que lo vean porque esto está sucediendo en Estados Unidos Está sucediendo en Estados Unidos y quiero darles una opinión después de que vean el video Lo que opino, así es que vamos con el video Que es la nueva popularidad del movimiento LGBT, digamos, en los espacios para menores Y mi argumento mayor es que automáticamente cuando haces esto, estás sexualizando a los niños Lo quieras o no También quiero dar una disculpa, digamos, a las personas que pudieron haberse sentido ofendidos en mi video pasado Mi intención no es ofender a nadie, mi intención no es hacer sentir mal a nadie Por como ellos se identifiquen, por ejemplo Yo simplemente estoy tratando de señalar algo que tiene que ser señalado Y en mi opinión y la opinión de muchísimas personas es inaceptable Pero a muchas personas les da miedo hablar de esto Pero es algo que tiene que ser Yo no tengo nada contra la persona individual que se considera parte de la comunidad LGBT Yo tengo ese problema con lo que se ha convertido el movimiento Hay muchas personas con buenas intenciones en el movimiento Quieren que las personas sean aceptadas, digamos, por cosas que antes de pronto no se aceptaba a esos individuos Pero el movimiento ha sido secuestrado por, yo creo que hay diferentes grupos que tienen diferentes motivos Y el que voy a hablar ahorita es cómo se está sexualizando a los niños Y hay grupos que sí quieren que esto suceda A las personas del movimiento LGBT los están usando Así que, trigger warning, let's do this ¿Cómo se está manifestando esta sexualización de los niños? 1. Exponiéndolos cada vez más a la existencia de actos sensuales y sexuales Y antes de dejarme un párrafo ahorita de comentarios porque estoy yo mal Simplemente déjame explicarlo en el video 2. Exponerlos a adultos que se visten e interpretan los atributos sexuales del sexo opuesto 3. Exponerlos a la idea que una persona puede escoger ser o transicionar al sexo opuesto 4. Exponerlos a ideas que dicen que ellos, los niños, pueden ser una persona del sexo opuesto 5. Exponerlos a ideas que dicen que ellos pueden participar en actos sexuales 1. Exponerlos cada vez más a la existencia de actos sensuales y sexuales La realidad de un Pride Parade, de una marcha de Pride, es que es extremadamente sexual Hay cientos de personas, miles de personas semidesnudas Hombres en tangas y personas en cadenas con dildos o consoladores por todo lado Hay personas twerking, están pole dancing Es un lugar que es extremadamente sexual Eso no es un lugar para un niño Generalmente un niño es expuesto a la realidad del sexo Cuando comienza a hacer preguntas, de pronto si vio algo o si fue expuesto y va a la pregunta a la mamá o al papá O de pronto a los profesores Pero es que ahora ya ni se puede decir eso porque en los colegios están enseñando atrocidades En el video pasado te mostré un ejemplo como le están enseñando a los niños a masturbarse Así que no, perdón pero eso es inaceptable 2. Exponerlos a adultos que se visten e interpretan los atributos sexuales del sexo opuesto Obviamente una Pride Parade está lleno de personas trans o de drag queens por todo lado Que exageran los atributos del sexo opuesto Y tienen labios grandísimos Se pintan la cara de una forma que parece un payaso Tetas grandísimas, nalgas grandísimas Y son muy sexuales al hablar y hablan mucho de sexo Hacen twerking, ese tipo de cosas Eso no es un ambiente para un niño Ahorita por ejemplo Estados Unidos, diferentes colegios Incluso el canal nacional PBS ha hecho algo que se llama Drag Queen Story Hour Que es cuando muestran a una persona drag leyéndole historias a niños Niños no sé, de 4 a 6, 7 años Personas que están aprendiendo a sumar, a restar, a que es un triángulo ¿Por qué hay un individuo así leyéndole historias? Eso no tiene nada que ver Yo personalmente trabajé en un lugar de conciertos Y 3 o 4 veces fue RuPaul y sus drag queens Y hacían un desfile Y yo veía por ahí unos 5 niños que llevaban los papás progresistas Y les aseguro que eso no es shows para niños Eran shows muy sexuales Aparte de eso, el hecho de que había niños era como algo extra Y muchas veces, al menos 2 veces Los subieron en el escenario y les hacían preguntas como ¿Cuál es tu orientación sexual? Perdón, pero eso es inaceptable Y si eso se está volviendo algún tipo de moda Eso es algo que yo no puedo simplemente no hablar Antes de continuar, si les gusta el video Suscríbanse, denle a la campanita Que me ayuda mucho, ¿verdad? Esto tocó mucho tiempo Continuamos 3. Exponerlos a la idea que una persona puede escoger ser o transicionar al sexo opuesto Yo no me puedo imaginar algo más confuso para un niño Si esto es confuso para los adultos Yo he hablado con muchas personas de esto Y me dicen algunas palabras que son como populares Como la palabra transgénero Pero en realidad es algo muy complicado Y es, en mi opinión, deliberadamente complicado Porque tiene muchas falacias lógicas No me puedo imaginar algo más inútil que enseñarle a un niño Perdón, sus cerebros son... Men, se van a terminar de desarrollar en 15 años What are we doing? Ahorita diferentes colegios en Canadá En Estados Unidos En diferentes estados En Europa Incluso en Latinoamérica Están tratando de enseñarle a las personas y a los niños Que una persona se puede cambiar del sexo Dude, I'm sorry Si eres una persona adulta Y te quieres representar al mundo como el sexo opuesto Y quieres decir que eres trans Dale All power to you, man Pero generalmente Cuando uno escucha a un niño hablar de esto Simplemente está repitiendo cosas que escuchó Y se las memorizó Y la está vomitando para todo el mundo Ellos no saben lo que están hablando Ellos no entienden El significado Que están hablando de las palabras Que salen de su boca Perdón, pero estos niños han sido adoctrinados Y se ve como lo hacen De formas bien fluffy and fun Y chéveres Como el unicornio del género Que es un unicornio Que dice los pronombres Y diferentes formas de uno presentarse al mundo Eso simplemente es propaganda Perdón, pero eso tiene que ser dicho Eso es inaceptable Cuatro Exponerlos a la idea Que ellos pueden ser una persona del sexo opuesto Ya hemos visto los niños drag queens De los que he hablado en videos pasados Hay reality shows Que muestran como los niños Tratan de hacer transiciones Hay documentales de la BBC De cómo son de progresistas por allá en Suecia Por ejemplo Y perdón, pero para mí Un niño de 6, 7, 8, 14 años No tiene la madurez Para decidir Si quiere tener hijos en el futuro Cuando tenga 20 o 30 años Si tú inyectas a un niño con estrógeno O a una niña con testosterona En su periodo de crecimiento Lo más probable es que el niño quede estéril Así que no Eso es inaceptable Hay diferentes estudios Como el de Brown University Que la propia universidad Decidió quitar de su página Que demostraba que es muy posible Que esto se está convirtiendo en una moda Dejaré un link de una conversación Que tuvo Joe Rogan Con una escritora en su podcast Hablando de todo esto Es en inglés Así que si saben inglés Pueden ir a verlo Perdón, pero el decirle a un niño Que puede ser una niña Eso es abuso infantil Y eso para mí es inaceptable Y se está volviendo Un tipo de moda Y a un Lo están tratando de empujar Canales muy famosos O shows de niños O lo que sea Eso es inaceptable Y yo tengo que señalar eso Y cinco Exponerlos a la idea Que ellos pueden escoger Participar en actos sexuales Sean ellos solos O con otra persona Acá es donde muchos De los intelectuales Y los filósofos Que son los padres De el movimiento LGBT Los fundadores Digamos de lo que se conoce Como la ideología de género Y mucho del postmodernismo Acá es donde los ponemos Bajo la lupa Y vemos que eran unos depravados I'm sorry Pero lo son Y estos son cosas que El genérico Que pone la foto Del arcoiris En su Facebook En realidad no sabe A muchas personas No les gustó Cuando hablé Del puño comunista Cuando fue demostrado En el capítulo De Blues Clues Y el drag queen Y la razón que lo hice Es porque es relevante Porque esto Es un movimiento político Como dijo Kate Millett Lo personal es político Desde Simone de Beauvoir Kate Millett Firestone Judith Butler Michelle Foucault Guy Hockenhagen Harry Hay Todos o la gran mayoría Eran afiliados A el partido comunista Y públicamente Decían que eran comunistas Y a través de su Digamos Ideología de género Explícitamente Decían que Ahora La nueva estrategia Era llegar A algún tipo De utopía comunista Si no quieres No te gusta la palabra comunista Totalitaria Colectivista A través del carril Cultural Y no únicamente Político Ahora El problema Es que Estos padres Ideológicos Del movimiento LGBT Estos héroes Y heroínas Que son enseñados Alrededor del mundo En diferentes En cientos De universidades Empujaban Cosas como La pedofilia Y el incesto Por ejemplo Shulamit Firestone Quería lograr Quote La libertad De todas las mujeres Y niños Para hacer Lo que sea Que deseen Sexualmente Y recomendaba Que una madre Sea La que inicie Al niño Sexualmente En su vida Kate Millett Por ejemplo Quote Los niños Deberían expresarse A sí mismos Sexualmente Probablemente Entre ellos En un principio Pero también Con adultos Timón de Beauvoir Afirmó Un manifiesto Que era Propeofílico Que pedía Quote El reconocimiento De niños Y adolescentes A mantener Relaciones Con personas De su gusto Y Michelle Foucault Que era el padre De todos los progres Y se la pasaba En orgías Haciendo todo tipo De drogas Dijo Por cierto Es muy difícil Establecer barreras A la edad Del consentimiento Sexual En ninguna Circunstancia Debería someterse La sexualidad A algún tipo De legislación Cuando uno Castiga La violación Debería castigar La violencia Y nada más Y decir Que es solo Un acto De agresión Que no hay Diferencia En principio Entre introducir Un dedo En la cara De alguien O el pene En sus genitales La razón Que él dice Que no se debe Legislar La edad Del sexo Es porque Que tal Que el niño Quiera tener sexo Con un adulto Según esta persona Eso debería ser legal Este es uno De los más altos Referentes Hoy mismo En el siglo XXI Del progresismo Y con todo esto Han nacido Diferentes organizaciones Alrededor del mundo Que son Propedofilia Y incluso En lugares Como Twitter Se han dejado Que se junten Y tengan sus comunidades Y hacen el juego Lengüístico Entonces ya no se llaman Pedófilos Ahora se llaman Adultos Atraídos A menores O alguna vaina así Y Twitter Deliberadamente Los ha dejado Estar en su plataforma Porque póngase a pensar Si un niño Puede escoger Su sexo Si un niño Puede escoger Inyectarse hormonas Si un niño Puede escoger Algo tan Extremo ¿Por qué no va a poder Escoger Con quien se acuesta? Así que perdón Entiendo que A muchas personas No les gustó Mi video pasado I get it Es incómodo Y de pronto Se sintieron atacados Y si soné Como si los estuviera Atacando Me disculpo por eso Pero eso son cosas Que toca Mencionar Toca señalar Esto no se trata Del individuo Que posiblemente Creció En un hogar Religioso Y se sentía Atacado O se sentía Que no podía salir No podía ser el mismo Y bueno amigos Pues como les Les estoy mostrando Denme su opinión Es un tema duro Les repito Esto está sucediendo En Estados Unidos Les voy a dejar El video completo Ya saben El link Es este video De ahí mismo Se pueden suscribir Al canal De mi amigo Nano Mesa Les repito Él es distinto Es una persona Con la que tú Puedes platicar Él tiene una percepción Distinta Viene Pues de un entorno Distinto Al de nosotros Te repito La derecha Estadounidense No es la misma Que la derecha Latinoamericana Y como les digo Aquí el error Que comete mi amigo Del cual difiero De él Creo que tú también Es que él le achaca Todo esto O culpa A los progresistas Lo que pasa Es que miren Yo no conozco mucho El progresismo Estadounidense Pero el que sé Que es progresista Y socialista Es Bernie Sanders De Alexandria Ocasio-Cortez Ellos no son esto Lógicamente El progresismo Y la izquierda Apoyan a este movimiento LGTB Del cual creo que todos Pues no tenemos Ningún problema Estamos de acuerdo Ya estas ideas Enfermas De que Esto es lo que Comenta Nano De que puedan escoger Desde niño Su ser Ahora sí Que sexo Escoger Eso está mal Está enfermo Inyectarse hormonas Y todo Todo eso Todo eso Es de la extrema derecha Y de la derecha Mundial Todo Esto es lo que apoya El PRI El PAN El PRD Movimiento Ciudadano En México Esto es lo que ellos quieren Pero de manera hipócrita Dicen ellos que No eso no Y se levantan De las cámaras Y hacen sus paramayas Pero esto es lo que ellos quieren Porque Te pregunto ¿Quiénes van a vender Esas hormonas? ¿Tú crees que son gratis? ¿Quién las vende? La extrema derecha Los globalistas Las corporaciones Que son los que financian Al Pues en este caso Financiaron A Joseph Biden Para el robo A Donald Trump Que bueno Muchos pueden decir Que son lo mismo Que también son financiados Por Donald Trump No sé Miren ahí yo veo Más nacionalismo Pero bueno Ese es otro tema Aquí nada más El error que comete Mi amigo Es que pues Culpa A los progresistas Pero lo entiendo Porque esos especialistas Que él menciona No sé si llamarles Intelectuales O pseudo intelectuales Opinólogos O representantes Del entre comillas Progresismo Esos son Extrema derecha Yo estoy seguro Que esos En lo oscurito Están celebrando Con los Clinton Con los Obama Con los Biden Con los Jeff Bezos Con los Bill Gates Y toda esta oligarquía Y este grupo globalista Que pues lo sabemos Que ellos quieren A nivel mundial Quieren convertir Al mundo En un solo gobierno Y quien va a mandar Pues los que ellos pongan Pues así Y bueno Yo he sabido Que estos Pues supremacistas Vienen del supremacismo Blanco Esto En mi opinión Donde Que es lo que buscan Pues que la gente Ya no se reproduzca Que quienes son Los que no quieren Que ya se sigan Reproduciendo Pues los latinos El afroamericano El asiático El árabe Que bueno Viene siendo casi Lo mismo ahí Los dos están en Asia ¿No? Los asiáticos Y perdón Bueno Chinos, japoneses Y los orientales Los orientales Y los árabes Eso es lo que ellos No quieren Son lo que ellos repudian Entonces No se les hace Muy raro Que los niños En la caricatura Son El color de piel Chécalo O sea Son Son morenos Y luego Te ponen a niño blanco Como víctima Todo eso Es de la extrema derecha Y de la derecha Disfrazados Lógicamente De progresistas Que es lo que han hecho Todo este tiempo Decir que los progresistas Hacen todo esto Que son lo peor ¿Para qué? Para que la gente Se asuste Para estigmatizar Otro error Otro error que comete Mi amigo Nano Es el que Se lo achaca Todo al comunismo Ustedes saben Que el comunismo No existe No existe como tal Pero es un término Que pues bueno Le dicen a la gente ¡Comunismo! Y creen Piensan que es el apocalipsis Los muertos vivientes Zombies Y todo Eso es nada más Y por eso dicen Que viene del comunismo Pero hay representantes Infiltrados Que se dicen progresistas Pero son Como les digo En los curitos Están festejando Como él dice No dudo que sea Que sea cierto Lo que dice Nuestro amigo Nano Esta persona Progresista Que tenía Orjillas Con aparentemente Menores O con todo ¿No? Bueno Ese no es progresista Ese es Extrema derecha La pedofilia La pederastia Es de la extrema derecha Son los que respaldan La extrema derecha Todo eso está relacionado Amigos Como les digo Pero no es culpa de él Eso es lo que Él tiene en la mano Y es buena persona Suscríbete a su canal Para que veas Él es buena persona Con la que Se puede dialogar Todo Y está preocupado Yo coincido con él Porque los dos Votamos por Donald Trump Que es algo muy distinto Pero Esto que él está mencionando Es el partido demócrata Que es el partido hipócrita Que es un partido De extrema derecha Un partido globalista Y es lo que ellos buscan O sea El sometimiento ¿No? Someternos Que ya saben ahorita Lo de las mascarillas Y todo eso ¿No? Que tienes que ponerte La máscara Porque si no te va mal O te meto a la cárcel O te mueres ¿No? El sometimiento Es característica Del globalismo De la extrema derecha Disfrazada De un partido Porque ojo La gente Los demócratas Su gente Si es demócrata Pero sus políticos Sus líderes No El único verdadero Demócrata Es Bernie Sanders Es Andrea Ocasio Cortés Y ella Ellos dos No son esto Ellos no representan Las hormonas Y todo eso Y por eso Les comento Creo que ahí es donde Donde comete un error Nuestro amigo Nano Pero el video Es buenísimo Porque el mensaje Que él quiere dar Es Tiene razón Si es de preocuparnos Y eso está pasando En Estados Unidos Amigos En Estados Unidos Entonces nada más Repito El error es Que le culpa A los progresistas Y esto No son los progresistas Si son los infiltrados Disfrazados De progresistas A los hemos visto También En México Que le echaban la culpa A gente Vendiendo Dando despensas Eran gente De Movimiento Ciudadano Del PAN Del PRI PRD Pero decían Que eran de Morena De los mismos medios Bueno todo esto Lo apoyan los medios Los medios masivos De corrupción Digo de comunicación Entonces si Pues su opinión amigos Les voy a dejar El link del canal Para que vean El video completo Está muy interesante Y pues apóyanos Igual también este Si te gustó el video Compártelo Es un video duro Pero es algo que se tiene Como dice Nano Se tiene que comentar Porque esto Esto nos perjudica a nosotros Ojo Como él dice Esto no es contra De este movimiento Los están utilizando Así es Los están utilizando Y por qué En mi opinión Porque es lo que buscan Buscan la sobrepoblación Pero Lógicamente Que el supremacismo blanco Se imponga ¿Cómo? Pues que los niños Sean del mismo género ¿Para qué? Para ya no tener hijos Y ese es el movimiento Ese es el Todo de fondo Porque Hasta han hecho Los mismos movimientos Que financia Bill Gates Y todo este Este Todas estas élites Involucradas con ese señor Son los que Inclusive Don Rubén Luenga Sacó una nota Y varios Donde Se estilizaron En Guatemala Que se disculpó Hillary Clinton Ellos hacen Todas sus Marranadas Y luego se disculpan Cuando vienen El gobierno Pero simulando ¿Ya para qué? No se pueden castigar Y no castigó a nadie Ya se murieron Después de 30 40 años Disculpándose Dicen muchos Que bueno que los dijeron Pues sí Pero ya no se puede hacer nada Al respecto ¿Quién pagó? Nadie El mal ya se hizo Entonces aquí Ellos son los que buscan eso Por eso las mujeres en Guatemala Que fueron Este Esterilizadas ¿No? Y que también hicieron pruebas con ellas Que Ah no Fueron Mujeres afroamericanas En Estados Unidos Que fueron Este Ellas no sabían Que las esterilizaron Para ya no poder procrear Y luego En Guatemala Las mujeres que las contagiaron La gente que las contagiaron De gonorrea y sífilis Para ver Cuánto tiempo duraban Todas esas marranadas Son de estos mismos Que están promoviendo Esto de las hormonas Porque repito ¿Quién va a vender las hormonas? ¿A poco la izquierda Bernie Sanders? ¿Ales André Ocasio Cortés? No Los Clinton Los Obama Los Jeff Bezos Los Bill Gates Los Elon Musk Todos estos oligarcas Son los que venden Los Rockefellers Los Rockefeller Los Rothschild O Rothschild Todos ellos Son los que Son las corporaciones Que venden Las hormonas Los que venden Todos esos medicamentos Para pues Alterar Bueno Pues Nada de tu opinión Al respecto Ya sabes Si te gustó el video Repito Like Compártelo Y también Suscríbete A este canal Si eres nuevo Hasta luego